La Fiscalía imputa al enfermero por actos obscenos y delitos contra la salud pública. La audiencia se cumplirá en las próximas horas. Robert Macuchapi es el pasante de enfermería, acusado de necrofilia. Como no existe esa figura penal, la Fiscalía decidió imputarlo por actos obscenos y atentados contra la salud pública. Se pide su detención preventiva. Así lo informó su abogado. La defensa va a tratar de establecer que no existe esa figura jurídica y que se disponga la libertad del señor para que se defienda la libertad. Es lo que queremos. Actos contra la moral. Y en este caso se consideraría, si es que establece el Ministerio Público, que es un acto contra la moral. Según el Ministerio Público cuadraría porque es un acto que atenta contra la salud del mismo imputado y la salud de las demás personas. Macuchapi declaró que se encontraba confundido y no recordaba nada de lo acontecido. Los familiares de la mujer fallecida lo acusaron de necrofilia. La Fiscalía investiga si fue la primera vez que Macuchapi incurrió en esta conducta, ya que como estudiante de enfermería tuvo acceso a la morgue.